Comentarios sobre la Epístola a los Gálatas por Martín Lutero Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesús el Cristo y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. San Pablo escribió esta epístola debido a que, después de su partida de las iglesias de Galacia, fanáticos cristianos judíos se infiltraron pervirtiendo el Evangelio de Pablo sobre la justificación libre del hombre por medio de la fe en Cristo Jesús. El mundo le guarda rencor al Evangelio porque condena la sabiduría religiosa del mundo. Celoso de sus propias creencias religiosas, el mundo acusa al Evangelio de ser una doctrina subversiva y licenciosa, ofensiva para Dios y el hombre, una doctrina que debe ser perseguida como la peor plaga en la tierra. Como resultado, tenemos esta situación paradójica. El Evangelio proporciona al mundo la salvación de Jesucristo, la paz de la conciencia y todas las bendiciones, pero el mundo aborrece el Evangelio por eso. Los fanáticos cristianos judíos que se infiltraron en las iglesias de Galacia, después de la partida de Pablo, se jactaban de ser descendientes de Abraham, verdaderos ministros de Cristo, habiendo sido entrenados por los propios apóstoles y afirmaban ser capaces de realizar milagros. De todas las maneras posibles, trataron de socavar la autoridad de Pablo. Decían a los gálatas, no tienes derecho a pensar bien de Pablo. Él fue el último en volverse hacia Cristo, pero nosotros hemos visto a Cristo. Lo oímos predicar. Pablo llegó más tarde y está por debajo de nosotros. ¿Es posible que estemos en error nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo? Pablo está solo, no ha visto a Cristo, ni ha tenido mucho contacto con los otros apóstoles. De hecho, persiguió a la iglesia de Cristo durante mucho tiempo. Cuando hombres que afirman tales creencias aparecen, engañan no solo a los ingenuos, sino también a aquellos que aparentemente están bien establecidos en la fe. El mismo argumento es utilizado por el papado. ¿Creen que Dios por el bien de unos pocos herejes luteranos, negaría toda su iglesia? ¿O creen que Dios habría dejado a su iglesia en el error durante todos estos siglos? Los gálatas fueron engañados por tales argumentos, con el resultado de que la autoridad y la doctrina de Pablo fueran cuestionadas. Ante estos falsos apóstoles jactanciosos, Pablo defiende udazmente su autoridad apostólica y su ministerio. Aunque era un hombre humilde, no se sentaría en un segundo plano. Le recuerda en el momento en que se opuso a Pedro en su cara y reprendió al principal de los apóstoles. Pablo dedica los dos primeros capítulos a la defensa de su oficio y evangelio, afirmando que lo recibió no de parte de hombres, sino del Señor Jesucristo por revelación especial, y que, si él o un ángel del cielo predica otro evangelio que él predicó, sean a tema. La certeza de nuestro llamado. Cada ministro debe dar importancia a su llamado y enfatizar a otros el hecho de que ha sido delegado por Dios para predicar el evangelio. Como el embajador de un gobierno es honrado por su oficio y no por su persona privada, así el ministro de Cristo debe exaltar su oficio para ganar autoridad entre los hombres. Esto no es vanagloria, sino una gloria necesaria. Pablo se enorgullece de su ministerio, no para su propio elogio, sino para la gloria de Dios. Escribiendo a los romanos, declara, por cuanto soy apóstol de los gentiles, glorifico mi ministerio. Es decir, quiero ser recibido no como Pablo de Tarso, sino como Pablo, el apóstol y embajador de Jesucristo, para que la gente esté más ansiosa de escuchar. Pablo exalta su ministerio con el deseo de dar a conocer el nombre, la gracia y la misericordia de Dios. Pablo no pierde tiempo en defenderse contra la acusación de que se había impuesto en el ministerio. Les dice a los gálatas, mi llamado puede parecer inferior a ustedes, pero los que han venido a ustedes han sido llamados por hombres a través de un hombre. Mi llamado es lo más alto posible, porque es por Jesucristo y Dios el Padre. Cuando Pablo habla de aquellos llamados por hombres, entiendo que se refiere a aquellos a quienes ni Dios ni los hombres enviaron, sino que van a donde quieren y hablan por sí mismos. Cuando Pablo habla de aquellos llamados por un hombre, entiendo que se refiere a aquellos que tienen un llamado divino a través de otras personas. Dios llama de dos maneras, o llama a los ministros a través de la agencia de los hombres, o los llama directamente, como llamó a los profetas y apóstoles. Pablo declara que los falsos apóstoles no fueron llamados ni por hombres ni por un hombre. Lo más que podían afirmar es que fueron enviados por otros. Pero yo fui llamado ni por hombres ni por un hombre, sino directamente por Jesucristo. Mi llamado es en estos aspectos igual al de los apóstoles. De hecho, soy un apóstol. En otro lugar, Pablo hace una distinción clara entre un apostolado y funciones menores, como en 1 Corintios 12, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Menciona primero a los apóstoles porque fueron nombrados directamente por Dios. Matías fue llamado de esta manera. Los apóstoles eligieron a dos candidatos y luego echaron suertes, orando para que Dios indicara cuál de ellos escogería. Para ser apóstol, debía tener su nombramiento de Dios. De la misma manera, Pablo fue llamado como apóstol de los gentiles. El llamado no debe tomarse a la ligera. Para que una persona posea conocimiento no es suficiente. Debe estar seguro de que está llamado adecuadamente. Aquellos que operan sin un llamado adecuado no persiguen ningún buen propósito. Dios no bendice sus esfuerzos. Pueden ser buenos predicadores, pero no edifican. Muchos de los fanáticos de nuestros días pronuncian palabras de fe, pero no dan buen fruto, porque su propósito es llevar a los hombres a sus opiniones diversas. Por otro lado, aquellos que tienen un llamado divino deben soportar mucha oposición para que puedan fortalecerse contra los ataques constantes del diablo y el mundo. Esta es nuestra consolación en el ministerio, que el nuestro es un oficio divino al cual hemos sido llamados divinamente. Por otro lado, qué cosa tan terrible debe ser para la conciencia si uno no está llamado adecuadamente. Arruina el mejor trabajo de uno. Cuando era joven, pensaba que Pablo estaba exagerando su llamado. No entendía su propósito. No comprendía la importancia del ministerio en ese momento. No sabía nada de la doctrina de la fe porque se nos enseñaba sofistería en lugar de certeza, y nadie entendía el orgullo espiritual. Exaltamos nuestro llamado, no para ganar gloria entre los hombres, dinero, satisfacción o favor, sino porque las personas necesitan estar seguras de que las palabras que hablamos son palabras de Dios. Esto no es un orgullo pecaminoso, es un orgullo santo. Y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 1. Pablo está tan ansioso por llegar al tema de su epístola, la justicia de la fe en oposición a la justicia de las obras, que ya en el título debe expresar su opinión. No pensó que fuera suficiente decir que era apóstol por Jesucristo. Añade, y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. La cláusula parece superflua a primera vista. Sin embargo, Pablo tenía una buena razón para agregarla. Tenía que lidiar con Satanás y sus agentes que trabajaban privarlo de la justicia de Cristo, quien fue resucitado por Dios el Padre de entre los muertos. Estos pervertidores de la justicia de Cristo resisten el Padre y al Hijo, y las obras de ambos. En toda esta epístola, Pablo trata de la resurrección de Cristo. Por su resurrección, Cristo obtuvo la victoria sobre la ley, el pecado, la carne, el mundo, el diablo, la muerte, el infierno y todo mal. Y esta victoria Él la donó a nosotros. Estos muchos tiranos y enemigos nuestros pueden acusarnos y asustarnos, pero no se atreven a condenarnos, porque Cristo, a quien Dios el Padre resucitó de entre los muertos, es nuestra justicia y nuestra victoria. ¿Notas lo bien adaptadas que están las palabras de Pablo a su propósito? Él no dice, por Dios que hizo el cielo y la tierra que es Señor de los ángeles. Pablo tiene en mente la justicia de Cristo y habla al punto diciendo, soy apóstol, no de parte de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo. Versículo 2. Esto debería ser suficiente para cerrar la boca de los falsos apóstoles. La intención de Pablo es elevar su propio ministerio mientras desacredita el de ellos. Añade, para mayor seguridad, el argumento de que no está solo, sino que todos los hermanos que están con él, atestiguan que su doctrina es divinamente verdadera. Aunque los hermanos que están conmigo no son apóstoles como yo, todos ellos piensan, escriben y enseñan como yo. A las iglesias de Galacia. Versículo 3. Pablo predicó el Evangelio en toda Galacia, fundando muchas iglesias que después de su partida fueron invadidas por los falsos apóstoles. Los anabaptistas en nuestra época imitan a los falsos apóstoles. No van a donde predominan los enemigos del Evangelio. Van donde están los cristianos. ¿Por qué no invaden las provincias católicas y predican su doctrina a príncipes, obispos y doctores impíos, como hemos hecho con la ayuda de Dios? Estos mártires blandos no se arriesgan. Van donde el Evangelio tiene presencia, para no poner en peligro sus vidas. Los falsos apóstoles no fueron a Jerusalén de Caifás, ni a la Roma del Emperador, ni a ningún otro lugar donde nadie hubiera predicado antes, como lo hizo Pablo y los demás apóstoles. Pero vinieron a las iglesias de Galacia, sabiendo que donde los hombres profesan el nombre de Cristo, pueden sentirse seguros. Es el destino de los ministros de Dios no solo sufrir oposición por parte de un mundo malvado, sino también ver cómo la paciencia de muchos años se deshace rápidamente a manos de fanáticos religiosos. Esto duele más que la persecución de los tiranos. Somos tratados con desprecio por fuera por los tiranos, por dentro por aquellos a quienes hemos devuelto a la libertad del Evangelio, y también por falsos hermanos. Pero esto es nuestra consolación y nuestra gloria, que siendo llamados por Dios, tenemos la promesa de la vida eterna. Esperamos esa recompensa que, ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Jerónimo plantea la pregunta de por qué Pablo los llamó iglesias cuando no eran iglesias, ya que los gálatas habían abandonado la gracia de Cristo por la ley de Moisés. La respuesta adecuada es que, aunque los gálatas se habían apartado de la doctrina de Pablo, el bautismo, el Evangelio y el nombre de Cristo continuaban entre ellos. No todos los gálatas se habían pervertido. Había algunos que se aferraban a la opinión correcta de la palabra y los sacramentos. Estos medios no pueden contaminarse. Permanecen divinos independiente de la opinión de los hombres. Dondequiera que se encuentren los medios de gracia, allí está la santa iglesia, incluso cuando reina el anticristo. Hasta aquí llega el título de la epístola. Ahora sigue el saludo del apóstol. Gracias sea a vosotros, y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesús el Cristo. Versículo 3 Los términos de gracia y paz son comunes en las cartas de Pablo, y ahora se entienden bastante bien. Pero como estamos explicando esta epístola, no les molestará si repetimos lo que hemos explicado tantas veces en otros lugares. El artículo de la justificación debe sonar en nuestros oídos, incesantemente, porque la fragilidad de nuestra carne no nos permite comprenderlo perfectamente y creerlo con todo el corazón. El saludo del apóstol es refrescante. La gracia perdona el pecado, y la paz tranquiliza la conciencia. El pecado y la conciencia nos atormentan, pero Cristo ha vencido a estos demonios, ahora y para siempre. Sólo los cristianos poseen este conocimiento victorioso dado desde lo alto. Estos dos términos, gracia y paz, constituyen el cristianismo. La gracia implica la remisión de los pecados, la paz y una conciencia feliz. El pecado no se cancela viviendo de una manera justa, porque nadie puede cumplir la ley. La ley revela la culpa, llena la conciencia de terror, y lleva a los hombres a la desesperación. Mucho menos se quita el pecado con esfuerzos inventados por el hombre. De hecho, cuanto más una persona busca méritos por sus propios esfuerzos, más profundamente cae en deuda. Nada puede quitar el pecado excepto la gracia de Dios. Sin embargo, en la vida real, no es tan fácil persuadirse de que sólo por la gracia, en oposición a todos los demás medios, obtenemos el perdón de nuestros pecados y la paz con Dios. El mundo tacha esta doctrina de perniciosa. El mundo defiende el libre albedrío, el enfoque racional y natural de las buenas obras como medio para obtener el perdón del pecado. Pero es imposible obtener la paz de conciencia mediante los métodos y medios del mundo. La experiencia lo demuestra. Se han lanzado varias órdenes religiosas con el propósito de asegurar la paz de la conciencia a través de los ejercicios religiosos, pero resultan en fracasos porque tales dispositivos sólo aumentan la deuda y la desesperación. No encontramos descanso para nuestros huesos cansados, a menos que nos aferremos a la palabra de gracia. El apóstol no desea a los galatas gracia y paz del emperador, de los reyes o de los gobernantes, sino de Dios el Padre. Él desea paz celestial, la clase de paz de la que Jesús habló cuando dijo, Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz mundana proporciona el disfrute tranquilo de la vida y las posesiones. Pero en la aflicción, especialmente en la hora de la muerte, la gracia y la paz del mundo no nos librarán. Sin embargo, la gracia y la paz de Dios lo harán. Hacen que una persona sea fuerte y valiente para soportar y superar todas las dificultades, incluso la muerte misma, porque tenemos la victoria de la muerte de Cristo y la certeza del perdón de nuestros pecados. Los hombres no deben especular sobre la naturaleza de Dios. El apóstol agrega la salutación, las palabras, y de nuestro Señor Jesucristo. ¿No era suficiente decir de Dios Padre? Es un principio de la Biblia que no debemos indagar con curiosidad sobre la naturaleza de Dios. Ningún hombre me verá y vivirá. Éxodo 33, versículo 20. Todos los que confían en sus propios méritos para salvarse desatienden este principio y pierden de vista al mediador, Jesucristo. La verdadera teología cristiana no indaga sobre la naturaleza de Dios, sino sobre el propósito y la voluntad de Dios en Cristo, quien Dios incorpora en nuestra carne para vivir y morir por nuestros pecados. No hay nada más peligroso que especular sobre el poder, la sabiduría y la majestuosidad incomprensibles de Dios cuando la conciencia está en conflicto por el pecado. Hacerlo es perder a Dios por completo porque Dios se vuelve insoportable cuando tratamos de medir y comprender su majestuosidad infinita. Debemos buscar a Dios como Pablo nos dice en 1 Corintios 1, versículos 23 al 24. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Comienza con Cristo. Él descendió a la tierra, vivió entre los hombres, sufrió, fue crucificado y luego murió, presentándose claramente ante nosotros, para que nuestros corazones y ojos puedan fijarse en Él. Así evitaremos ascender al cielo en una búsqueda curiosa y futil de la naturaleza de Dios. Si preguntas cómo se puede encontrar a Dios, quien justifica a los pecadores, sabe que no hay otro Dios aparte de este hombre Jesucristo. Acógelo y olvida la naturaleza de Dios. Pero estos fanáticos que excluyen a nuestro mediador en nuestros tratos con Dios no me creen. ¿No dijo Cristo mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida? ¿Nadie viene al Padre sino por mí? Sin Cristo no hay acceso al Padre, sólo divagan inútilmente. No hay verdad, sólo hipocresía, no hay vida, sólo muerte eterna. Cuando argumentas sobre la naturaleza de Dios aparte de la cuestión de la justificación, puede ser tan profundo como desees. Pero cuando tratas con la conciencia y la justicia en contra de la ley, el pecado, la muerte y el diablo, debes cerrar tu mente a todas las investigaciones sobre la naturaleza de Dios y concentrarte en Jesucristo, quien dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Haciéndolo, reconocerás el poder y la majestuosidad que se adecúan a tu condición, según la afirmación de Pablo a los colosenses. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, y en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Pablo, al desear gracia y paz no sólo de Dios, el Padre, sino también de Jesucristo, quiere advertirnos contra las incursiones curiosas en la naturaleza de Dios. Debemos escuchar a Cristo, a quien el Padre ha designado como nuestro divino maestro. Cristo es Dios por naturaleza. Al mismo tiempo, Pablo confirma nuestra creencia de que Cristo es el verdadero Dios. Necesitamos confirmación frecuente de nuestra fe, porque Satanás no dejará de atacarla. Él odia nuestra fe. Sabe que es la victoria que vence a él y al mundo. Que Cristo es el verdadero Dios es evidente en que Pablo le atribuye poderes divinos, igualmente con el Padre, como por ejemplo el poder de dispersar gracia y paz. Esto Jesús no podría hacerlo a menos que fuera Dios. Otorgar gracia y paz es el ámbito de Dios, quien sólo puede crear y otorgar estas bendiciones. Los ángeles no pueden hacerlo. Los apóstoles sólo podían distribuir estas bendiciones a través de la predicación del Evangelio. Atribuir a Cristo el poder divino de crear y dar gracia, paz, vida eterna, justicia y perdón de pecados, lleva a la inevitable conclusión de que Cristo es verdaderamente Dios. Del mismo modo, San Juan concluye a partir de las obras atribuidas al Padre y al Hijo, que son divinamente uno. Por lo tanto, los dones que recibimos del Padre y del Hijo son uno y él mismo. De lo contrario, Pablo debería haber escrito, gracia de Dios el Padre y paz de nuestro Señor Jesucristo. Al combinarlos, los atribuye igualmente al Padre y al Hijo. Destacó esto debido a los numerosos errores que emanan de las sectas. Los arrianos eran astutos. Aunque admitían que Cristo tenía dos naturalezas y que es llamado verdadero Dios de verdadero Dios, aún podían negar su divinidad. Los arrianos consideraban a Cristo como una criatura noble y perfecta, superior incluso a los ángeles. Porque a través de él, Dios creó el cielo y la tierra. Mahoma también habla bien de Cristo. Pero todos sus elogios son simples palabrerías para engañar a los hombres. El lenguaje de Pablo es diferente. Parafraseando, están firmes en esta creencia de que Cristo es del verdadero Dios, porque él otorga gracia y paz, dones que sólo Dios puede crear y conceder. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Versículo 4. Pablo se mantiene firme en su tema. Nunca pierde de vista el propósito de su epístola. No dice, quien recibió nuestras obras, sino el cual se dio a sí mismo. ¿Qué se entregó? No fue oro, ni plata, ni corderos pascuales, ni un ángel, sino él mismo. ¿Para qué? No para una corona, o un reino, o nuestra bondad, sino para nuestros pecados. Esas palabras son como truenos de protesta desde el cielo contra todo tipo de mérito propio. Subraya estas palabras, pues están llenas de consuelo para las conciencias angustiadas. ¿Cómo podemos obtener el perdón de nuestros pecados? Pablo responde, el hombre llamado Jesucristo y el Hijo de Dios se entregó por nuestros pecados. La artillería pesada de estas palabras hace explotar al papado, las obras, los méritos y las supersticiones. Porque si nuestros pecados pudieran ser eliminados por nuestros propios esfuerzos, ¿por qué fue necesario que el Hijo de Dios se entregara por ellos? Dado que Cristo se entregó por nuestros pecados, tiene sentido que no puedan ser eliminados por nuestros propios esfuerzos. Esta oración también define nuestros pecados como grandes, tan grandes de hecho, que el mundo entero no podría enmendar ni un solo pecado. La grandeza del rescate, Cristo, el Hijo de Dios, lo indica. El carácter vicioso del pecado se pone de manifiesto con las palabras, quien se entregó por nuestros pecados. El pecado es tan malvado que sólo el sacrificio de Cristo puede expiarlo. Cuando reflexionamos que la sola palabra pecado abarca todo el reino de Satanás y que incluye todo lo horrible, tenemos motivos para temblar. Pero somos descuidados. Restamos importancia al pecado. Pensamos que con un pequeño acto o mérito podemos deshacernos del pecado. Este pasaje confirma el hecho de que todos los hombres están vendidos bajo el pecado. El pecado es un déspota exigente que no puede ser vencido por ningún poder creado, sino sólo por el poder soberano de Jesucristo. Todo esto es un consuelo maravilloso para una conciencia atormentada por la enormidad del pecado. El pecado no puede dañar a quienes creen en Cristo, porque Él ha vencido el pecado con su muerte. Armados con esta convicción, somos iluminados y podemos juzgar a los papistas, monjes, monjas, sacerdotes, maometanos, anabaptistas y a todos los que confían en sus propios méritos como sectas malvadas y destructivas que roban a Dios y a Cristo la honra que les pertenece sólo a ellos. Observa especialmente el pronombre nuestros y su significado. Seguramente admitirás que Cristo se entregó por los pecados de Pedro, Pablo y otros que eran dignos de tal gracia. Pero, sintiéndote mal, te resulta difícil creer que Cristo se entregó por tus pecados. Nuestros sentimientos se alejan de una aplicación personal del pronombre nuestros y nos negamos a tener cualquier relación con Dios hasta que nos hayamos hecho dignos mediante buenas obras. Esta actitud proviene de una concepción errónea del pecado. La concepción de que el pecado es algo insignificante, fácilmente eliminado por buenas obras, que debemos presentarnos ante Dios con una buena conciencia, que no debemos sentir pecado antes de sentir que Cristo fue entregado por nuestros pecados. Esta actitud es universal y está especialmente desarrollada en aquellos que se consideran mejores que los demás. Tales personas confiesan fácilmente que son pecadores frecuentes, pero consideran sus pecados como sin importancia, de modo que pueden ser fácilmente disueltos por alguna buena acción o que pueden presentarse ante el tribunal de Cristo y exigir la recompensa de la vida eterna por su justicia. Mientras tanto, pretenden gran humildad y reconocen un cierto grado de pecaminosidad por la cual se unen de corazón a la oración del publicano, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Pero el verdadero significado y consuelo de las palabras por nuestros pecados se pierde para ellos. El genio del cristianismo toma las palabras de Pablo, quien se entregó por nuestros pecados como verdaderas y eficaces. No debemos considerar nuestros pecados como asuntos insignificantes. Por otro lado, no debemos considerarlos tan terribles que debamos desesperar. Aprende a creer que Cristo fue entregado, no por transgresiones insignificantes e imaginarias, sino por pecados montañosos, no por uno o dos, sino por todos, no por pecados que pueden ser desechados, sino por pecados que están arraigados tercamente. Practica este conocimiento y fortalécete contra la desesperación, especialmente en la última hora, cuando la memoria de pecados pasados asalta la conciencia. Diles con confianza, Cristo, el Hijo de Dios, se entregó no por los justos, sino por los pecadores. Si no hubiera pecado, no necesitaría a Cristo. No, Satanás, no puedes engañarme haciéndome pensar que soy un santo. La verdad es que soy todo pecado. Mis pecados no son transgresiones imaginarias, sino pecados contra la primera tabla, incredulidad, duda, desesperación, desprecio, odio, ignorancia de Dios, ingratitud hacia Él, uso indebido de su nombre, negligencia de su palabra, y pecados contra la segunda tabla, deshonra de los padres, desobediencia al gobierno, codicia de las posesiones ajenas. Concedido que no he cometido asesinato, adulterio, robo y pecados similares en obra, sin embargo, los he cometido en el corazón, y por lo tanto soy transgresor de todos los mandamientos de Dios. Porque mis transgresiones son múltiples, y mis propios esfuerzos para justificarme son más de un obstáculo que un avance. Por lo tanto, Cristo, el Hijo de Dios, se entregó en muerte por mis pecados. Creer esto es tener vida eterna. Equipémonos contra las acusaciones de Satanás con este y otros pasajes similares de las Sagradas Escrituras. Si te dice, serás condenado, dale la respuesta. No, porque me acojo a Cristo, quien se entregó por mis pecados. Al acusarme de ser un pecador condenable, te estás haciendo daño, Satanás. Me estás recordando la bondad paternal de Dios hacia mí, que tanto amó al mundo y que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree, no perezca, sino que tenga vida eterna. Al llamarme pecador, Satanás, en realidad me estás consolando más allá de toda medida. Con esta astucia celestial debemos enfrentar la astucia del diablo y apartar de nosotros el recuerdo del pecado. San Pablo también presenta una imagen verdadera de Cristo como el Hijo de Dios nacido de una virgen, entregado en muerte por nuestros pecados. Para tener una verdadera concepción de Cristo es importante, porque el diablo describe a Cristo como un juez exigente y cruel que condena y castiga a los hombres. Dile que su definición de Cristo es incorrecta, que Cristo se entregó por nuestros pecados, que con su sacrificio ha quitado los pecados del mundo entero. Hagamos un amplio uso de este pronombre, nuestros. Asegurémonos de que Cristo ha cancelado los pecados, no sólo de ciertas personas, sino de tus pecados. No permitas que te roben esta hermosa concepción de Cristo. Cristo no es Moisés, no es un dador de la ley, no es un tirano, sino el mediador de los pecados, el dador de gracia y vida. Sabemos esto, sin embargo, en el conflicto real con el diablo, cuando nos acusa con la ley, cuando nos atemoriza con la misma persona del mediador, cuando distorsiona nuestro salvador y nos distorsiona, con facilidad perdemos de vista nuestro dulce sumo sacerdote. Por esta razón estoy tan ansioso de que adquieras una imagen verdadera de Cristo a partir de las palabras de Pablo, quien se entregó por nuestros pecados. Obviamente, Cristo no es juez para condenarnos, porque se entregó por nuestros pecados. No pisa a los caídos, sino que los levanta. Consuela a los quebrantados. De lo contrario, Pablo estaría mintiendo cuando escribe, quien se entregó por nuestros pecados. No me preocupo por especulaciones sobre la naturaleza de Dios. Simplemente me aferro a Cristo, el hombre, y encuentro alegría, paz y sabiduría de Dios en él. Estoy repitiendo lo que los apóstoles y todos los maestros de Dios han enseñado desde hace mucho tiempo. Ojalá pudiéramos impregnar nuestros corazones con estas verdades. Para librarnos de este presente siglo malo. Versículo 4. Pablo llama malo a este siglo presente porque todo en él está sujeto a la malicia del diablo, que reina sobre el mundo entero como su dominio y llena el aire de ignorancia, desprecio, odio y desobediencia hacia Dios. En este reino del diablo vivimos. Mientras una persona esté en el mundo, no puede por sus propios esfuerzos librarse del pecado, porque el mundo se inclina al mal. Las personas del mundo son esclavas del diablo. Si no estamos en el reino de Cristo, es seguro que pertenecemos al reino de Satanás y somos presionados a su servicio con todos los talentos que poseemos. Toma los talentos de sabiduría e integridad. Sin Cristo, la sabiduría es doble necedad y la integridad doble pecado, porque no solo no perciben la sabiduría y justicia de Cristo, sino que obstaculizan y blasfeman la salvación de Cristo. Pablo llama justamente a este mundo malvado o perverso, porque cuando el mundo está en su mejor momento, está en su peor momento. Los vicios más graves son pequeñas faltas en comparación con la sabiduría y la justicia del mundo. Estas impiden que los hombres acepten el evangelio de la justicia de Cristo. El diablo blanco del pecado espiritual es mucho más peligroso que el diablo negro del pecado carnal, porque cuanto más sabias y mejores son las personas sin Cristo, más propensas son a ignorar y oponerse al evangelio. Con las palabras, para librarnos, Pablo argumenta que necesitamos a Cristo. Ningún otro ser puede librarnos de este mundo malo presente. No permitas que el hecho te turbe de que muchas personas gocen de excelentes reputaciones sin Cristo. Recuerda lo que Pablo dice, que el mundo con toda su sabiduría, poder y justicia es propiedad del diablo. Solo Dios puede liberarlos del mundo. Alabemos y agradezcamos a Dios por su misericordia al liberarnos de la esclavitud de Satanás, cuando no podíamos hacerlo por nuestra propia fuerza. Confesemos con Pablo que toda nuestra justicia por obras es perdida y basura. Condenemos como trapos inmundos todo lo relacionado con el libre albedrío, las órdenes religiosas, las misas, las ceremonias, los votos, los ayunos y cosas similares. Al etiquetar el mundo como el reino malvado del diablo, el dominio de la iniquidad, la ignorancia, el error, el pecado, la muerte y la desesperación eterna, Pablo al mismo tiempo declara que el reino de Cristo es un reino de equidad, luz, gracia, remisión de pecado, paz, salud salvadora y vida eterna, en el cual somos traducidos por nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por siempre. En este pasaje, Pablo lucha contra los falsos apóstoles por el artículo de la justificación. Cristo, dice Pablo, nos ha liberado de este malvado reino del diablo y el mundo según el buen deseo, el placer y el mandamiento del Padre. Por lo tanto, no somos liberados por nuestra propia voluntad, astucia o sabiduría, sino por la misericordia y amor de Dios, como está escrito. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4, versículo 10. Otra razón por la que Pablo, al igual que Juan, enfatiza la voluntad del Padre, es la costumbre de Cristo de dirigir la atención al Padre. Cristo vino al mundo para reconciliar a Dios con nosotros y para atraernos al Padre. No conocemos a Dios ni su propósito para nuestra salvación a través de indagaciones curiosas sobre la naturaleza de Dios, sino tomando a Cristo, quien según la voluntad del Padre, se entregó en muerte por nuestros pecados. Cuando comprendemos que esta es la voluntad del Padre en Cristo, entonces conoceremos a Dios como misericordioso y no como enojado. Nos daremos cuenta de que Él nos amó, miserables pecadores, tanto que nos dio a su único Hijo en muerte por nosotros. El pronombre nuestro se refiere tanto a Dios como al Padre. Él es nuestro Dios y nuestro Padre. El Padre de Cristo y nuestro Padre son uno y Él mismo. Por lo tanto, Cristo dijo a María Magdalena, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dios es nuestro Padre y nuestro Dios, pero sólo en Jesucristo, al cual es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 5. La escritura hebrea se intercala con expresiones de alabanza y gratitud. Esta peculiaridad se puede arrastrar en las escrituras apostólicas, especialmente en las de Pablo. El nombre del Señor debe ser mencionado con gran reverencia y agradecimiento. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado. Versículo 6. Qué paciencia tiene Pablo con sus engañados gálatas. No se abalanza sobre ellos, sino que como un padre, excusa justamente su error. Con afecto maternal les habla, pero lo hace de una manera que al mismo tiempo lo reprende. Por otro lado, siente una gran indignación por los seductores a quienes culpa de la apostasía de los gálatas. Su enojo estalla en una furia elemental al comienzo de su epístola. Si alguno os anunciara otro evangelio que el que habéis recibido, sean a tema, exclama. Más adelante, en el quinto capítulo, amenaza a los falsos apóstoles con la condenación. El que os inquieta llevará su condenación, quienquiera que sea. Pronuncia una maldición sobre ellos. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Podría haberse dirigido a los gálatas de esta manera. Me avergüenzo de ustedes. Su ingratitud me entristece. Estoy enojado con ustedes. Pero su propósito era llamarlos de nuevo al evangelio. Con este propósito en mente, les habla con mucha suavidad. No podría haber elegido una expresión más suave que esta. Me maravillo. Indica su tristeza y su desagrado. Pablo sigue la regla que él mismo establece en un capítulo posterior donde dice, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con aquellos que han sido extraviados, debemos mostrarnos afectuosos como padres, para que perciban que no buscamos su destrucción, sino su salvación. Frente al diablo y sus misioneros, los autores de doctrinas falsas y sectas, debemos ser como el apóstol, impacientes y rigurosamente condenatorios, como los padres con el perro que muerde a su pequeño, pero al niño llorando mismo lo consuelan. El espíritu correcto de Pablo le proporciona una facilidad extraordinaria para tratar con las concias atribuladas de los caídos. El papa y sus obispos, inspirados por el deseo de dominar las almas de los hombres, proclaman truenos y maldiciones sobre las miserables conciencias. No les importa la salvación de las almas de los hombres, están interesados sólo en mantener su posición. Que tan pronto os hayáis traspasado. Versículo 6. Pablo lamenta el hecho de que es difícil para la mente retener una fe sólida y firme. Un hombre trabaja durante una década antes de tener éxito en entrenar a su pequeña iglesia en religión ordenada, y luego llega algún ignorante y vicioso cobarde para derribar en un minuto el paciente trabajo de años. Por la gracia de Dios, hemos logrado aquí en Wittenberg la forma de una iglesia cristiana. La palabra de Dios se enseña como se debería, los sacramentos se administran y todo prospera. Esta condición feliz, asegurada por muchos años de arduo trabajo, algún lunático podría estropearla en un momento. Esto sucedió en las iglesias de Galacia que Pablo había traído a la vida en un trabajo espiritual. Poco después de su partida, sin embargo, esas iglesias de Galacia se vieron confundidas por los falsos apóstoles. La iglesia es una planta tierna, debe ser vigilada. Las personas escuchan un par de sermones, leen algunas páginas de la Sagrada Escritura, y creen que lo saben todo. Son audaces porque nunca han pasado por ninguna prueba de fe. Carentes del Espíritu Santo, enseñan lo que les plazca y siempre y cuando suene bien a la gente, que siempre está lista para unirse a algo nuevo. Debemos cuidarnos del diablo para que no siembre cizaña entre el trigo mientras dormimos. Tan pronto como Pablo dio la espalda a las iglesias de Galacia, los falsos apóstoles comenzaron a trabajar. Por lo tanto, cuidémonos a nosotros mismos y a toda la iglesia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado. Versículo 6. Nuevamente el apóstol utiliza un término suave. No regaña a los galatas. Me maravillo de que sean tan inconstantes, tan infieles. Él dice, me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado. No los trata como malhechores. Les habla como personas que han sufrido una gran pérdida. Él condena a aquellos que los alejaron más que a los galatas. Al mismo tiempo, los reprende suavemente por permitir que los alejen. Se insinúa a la crítica de que deberían haber estado un poco más asentados en sus creencias. Si hubieran nacido mejor la palabra, no podrían haber sido alejados tan fácilmente. Jerónimo piensa que Pablo juega con el nombre de los galatas, derivando de la palabra hebrea galá, que significa caído o llevado. Como si Pablo quisiera decir, sois verdaderamente galatas. Es decir, caídos en nombre y en realidad. Algunos creen que los alemanes descienden de los galatas. Puede haber algo en eso, porque los alemanes no son muy diferentes de los galatas en su falta de constancia. Al principio, los alemanes son muy entusiastas, pero pronto sus emociones se enfrían y se vuelven apáticos. Cuando la luz del evangelio llegó por primera vez a nosotros, muchos eran fervientes, escuchaban ávidamente los sermones y tenían en alta estima el ministerio de la palabra de Dios. Pero ahora que la religión ha sido reformada, muchos que antes eran tan fervientes discípulos han descartado la palabra de Dios, se han vuelto apáticos como los tontos e inconstantes galatas. Del que os llamó a la gracia de Cristo. Versículo 6. La lectura es un poco dudosa. La oración se puede interpretar de la siguiente manera. De Cristo que os llamó a gracia. O se puede interpretar de la siguiente manera. De Dios que os llamó a la gracia de Cristo. Prefiero la primera opción, ya que me parece que el propósito de Pablo es impresionarnos con los beneficios de Cristo. Esta lectura también preserva la crítica implícita de que los galatas se apartaron de ese Cristo que los llamó no a la ley, sino a la gracia. Con Pablo denunciamos la ceguera y perversidad de los hombres en que no reciben el mensaje de la gracia y salvación. O habiéndolo recibido, lo dejan rápidamente, a pesar de que el Evangelio otorga todos los bienes espirituales. Perdón de pecados, verdadera justicia, paz de la conciencia, vida eterna, y todos los bienes temporales, buen juicio, buen gobierno y paz. ¿Por qué el mundo aborrece las buenas nuevas del Evangelio y las bendiciones que lo acompañan? Porque el mundo es del diablo. Bajo su dirección, el mundo persigue el Evangelio y, si pudiera, clavaría a Cristo, el Hijo de Dios nuevamente en la cruz, aunque Él se entregó en la muerte por los pecados del mundo. El mundo mora en la oscuridad. El mundo es oscuridad. Pablo acentúa el punto de que los gálatas fueron llamados por Cristo a la gracia. Les enseñé la doctrina de la gracia y de la libertad de la ley, del pecado y de la ira, para que fueran libres en Cristo y no esclavos en las duras leyes de Moisés. ¿Permitiréis que os aparten tan fácilmente de la fuente viva de gracia y vida? A otro Evangelio, versículo 6. Observen la astucia del diablo. Los herejes no publican sus errores. Los asesinos, los adúlteros, los ladrones se disfrazan. Así que el diablo oculta todos sus planes y actividades. Se viste de blanco para parecer un ángel de luz. Es sorprendentemente astuto para vender su veneno patentado como el Evangelio de Cristo. Conociendo la astucia de Satanás, Pablo llama sarcásticamente el Evangelio de los falsos apóstoles, otro Evangelio, como si quisiera decir, ahora tenéis otro Evangelio, mientras que mi Evangelio ya no es estimado por vosotros. Inferimos de esto que los falsos apóstoles habían devaluado el Evangelio de Pablo entre los gálatas con el pretexto de que estaba incompleto. Su objeción al Evangelio de Pablo es idéntica a la registrada en el capítulo 15 del Libro de los Hechos, alegando que no era suficiente para los gálatas creer en Cristo o ser bautizados, sino que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardaran la ley de Moisés, porque si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como si Cristo fuera un obrero que había comenzado una construcción y lo hubiera dejado para que Moisés la terminara. Hoy en día los anabaptistas y otros, al encontrar difícil condenarnos, nos acusan a los luteranos de timidez al profesarnos de poseer la verdad completa. Admiten que hemos sentado las bases en Cristo, pero afirman que no hemos concluido la construcción. De esta manera, estos fanáticos perversos presentan su maldita doctrina como la palabra de Dios, y enarbolando la bandera del nombre de Dios, engañan a muchos. El diablo sabe que es mejor no parecer feo y negro. Prefiere llevar a cabo sus actividades nefastas en el nombre de Dios. De ahí el proverbio alemán, toda desgracia comienza en nombre de Dios. Cuando el diablo ve que no puede perjudicar a la causa del Evangelio mediante métodos destructivos, lo hace bajo la apariencia de corregir y promover la causa del Evangelio. Le gustaría sobre todo perseguirnos con fuego y espada, pero este método le ha servido de poco porque a través de la sangre de los mártires, la iglesia ha sido regada. Incapaz de prevalecer por la fuerza, involucra a maestros malvados e impíos, que al principio hacen causa común con nosotros, luego afirman que han sido llamados particularmente a enseñar los misterios ocultos de las escrituras, para imponer sobre los principios primarios de la doctrina cristiana que enseñamos. Esta clase de cosas pone al Evangelio en problemas, que todos nos aferremos a la palabra de Cristo contra los engaños del diablo, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los señores del mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aunque no hay otro, sino que hay algunos que os inquietan. Versículo 7. Nuevamente, el apóstol excusa a los gálatas, mientras culpa a los falsos apóstoles por perturbar sus conciencias y llevarlos lejos de su alcance. Cuán enojado se pone con estos engañadores. Les llama perturbadores, seductores de pobres conciencias. Este pasaje proporciona más evidencia de que los falsos apóstoles difamaron a Pablo como un apóstol imperfecto y predicador débil y erróneo. Condenan a Pablo, y Pablo los condena. Tal guerra de condena siempre está ocurriendo en la iglesia. Los papistas y los fanáticos nos odian, condenan nuestra doctrina y quieren matarnos. A su vez, odiamos y condenamos su maldita doctrina. Mientras tanto, la gente no sabe a quién seguir y a qué camino volverse, porque no a todos se les da la capacidad de juzgar estos asuntos. Pero la verdad prevalecerá. Una cosa es segura, no perseguimos a nadie, ni nuestra doctrina causa problemas a las personas. Por el contrario, tenemos el testimonio de muchos hombres buenos que agradecen a Dios de rodillas por la consolación que nuestra doctrina les ha traído. Como Pablo, no somos culpables de los problemas de las iglesias. La culpa recae en los anabaptistas y otros fanáticos. Cualquier maestro de la justificación por las obras es un perturbador. ¿Nunca se les ha ocurrido que el Papa, los cardenales, los obispos, los monjes y toda la sinagoga de Satanás son perturbadores? La verdad es que son peores que los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles enseñaban que, además de la fe en Cristo, eran necesarias las obras de la ley de Dios para la salvación. Pero los papistas omiten completamente la fe y enseñan tradiciones inventadas por ellos mismos y obras que no son mandadas por Dios. De hecho, son contrarias a la palabra de Dios, y por estas tradiciones exigen atención y obediencia preferidas. Pablo llama perturbadores de la iglesia a los falsos apóstoles porque enseñaban la circuncisión y observancia de la ley como necesarias para la salvación. Insistían en que la ley debía observarse en cada detalle. Fueron respaldados en esta contienda por los judíos con el resultado de que aquellos que no estaban firmemente establecidos en la fe fueron fácilmente persuadidos de que Pablo no era un sincero maestro de Dios porque ignoraba la ley. Los judíos se ofendieron por la idea de que la ley de Dios debía ser completamente ignorada por Pablo y que los gentiles, antiguos adoradores de ídolos, debían alcanzar gratuitamente el estatus del pueblo de Dios sin circuncisión, sin el cumplimiento penitente de la ley, solo por la gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Estas críticas fueron ampliadas por los falsos apóstoles. Acusaron a Pablo de intentar abolir la ley de Dios y la dispensación judía, en contra de la ley de Dios, en contra de su herencia judía, en contra del ejemplo apostólico, en contra del propio ejemplo de Pablo. Exigían que se evitara a Pablo como blasfemo y rebelde, mientras a ellos se les escuchaba como verdaderos maestros del evangelio y discípulos auténticos de los apóstoles. Así que Pablo quedó difamado entre los gálatas. Se vio obligado a atacar a los falsos apóstoles, y lo hizo sin dudarlo. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 7. Para parafrasear esta oración, estos falsos apóstoles no solo os perturban, sino que están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Actúan como si fueran los únicos verdaderos predicadores del evangelio. Porque todo lo que hacen es mezclar la ley y el evangelio. Como resultado, pervierten el evangelio. O Cristo debe vivir y la ley perecer. O la ley permanece y Cristo debe perecer. Cristo y la ley no pueden convivir en la conciencia. Es gracia o ley. Mezclar las dos es eliminar por completo el evangelio de Cristo. Parece una pequeña mezcla la ley y el evangelio, la fe y las obras, pero crea más problemas de lo que la mente humana pueda concebir. Mezclar la ley y el evangelio no solo oscurece el conocimiento de la gracia, sino que elimina completamente a Cristo. Las palabras de Pablo, y quieren pervertir el evangelio de Cristo, también indican cuán arrogantes eran estos falsos apóstoles. Eran fanfarrones sin vergüenza. Pablo simplemente tuvo que exaltar su propio ministerio y evangelio. Más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sean atema. Versículo 8. El celo de Pablo por el evangelio se vuelve tan ardiente que casi lo lleva a maldecir a los ángeles. Prefiero que yo, mis hermanos, sí, los ángeles del cielo sean atemanizados antes de que se derribe mi evangelio. La palabra griega anatema significa maldecir, execrar, condenar. Primero, Pablo hipotéticamente se maldice a sí mismo. Las personas que saben primero encuentran defectos en sí mismas para poder reprobar a los demás con más fervor. Pablo sostiene que no hay otro evangelio además del que él predicó a los gálatas. Predicó no un evangelio de su propia invención, sino el mismo evangelio que Dios había prescrito en las Sagradas Escrituras desde hacía mucho tiempo. No es de extrañar que Pablo pronuncie maldiciones sobre sí mismo y sobre otros, sobre los ángeles del cielo, si alguien se atreve a predicar un evangelio diferente al de Cristo. Como antes hemos dicho, también ahora lo decimos otra vez. Si algunos anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sean atema. Versículo 9. Pablo repite la maldición, dirigiéndola ahora a otras personas. Antes se maldijo a sí mismo, a sus hermanos y a un ángel del cielo. Ahora dice, si hay otros que predican un evangelio diferente al que habéis recibido de nosotros, que también sean anatemanizados. Con esto, Pablo maldice y excomulga a todos los falsos maestros, incluyendo a sus opositores. Está tan trabajado que se atreve a maldecir a todos los que pervierten su evangelio. Ojalá que esta terrible pronunciación del apóstol infunda temor en los corazones de todos los que pervierten en el evangelio de Pablo. Los gálatas podrían decir, Pablo, no estamos pervirtiendo el evangelio que nos trajiste. Simplemente no lo entendimos del todo. Eso es todo. Ahora, estos maestros que vinieron después de ti nos lo han explicado todo tan maravillosamente. El apóstol se niega a aceptar esta explicación. No deben agregar nada. No deben corregir nada. Lo que recibiste de mí es el verdadero evangelio de Dios. Que permanezca. Si alguien trae otro evangelio, diferente al que os traje, o promete daros algo mejor de lo que recibisteis de mí, que sean a tema. A pesar de esta denuncia enfática, muchos aceptan al Papa como Juez Supremo de las Escrituras. La Iglesia, dicen, solo eligió cuatro evangelios. La Iglesia podría haber elegido más. Por lo tanto, la Iglesia está por encima del evangelio. Con igual fuerza, uno podría argumentar. Aprobaré las Escrituras. Por lo tanto, estoy por encima de las Escrituras. Juan el Bautista confesó a Cristo. Por lo tanto, está por encima de Cristo. Pablo se somete a sí mismo, a todos los predicadores, a todos los ángeles del cielo, a las Escrituras, a todos. No somos los dueños, jueces o árbitros, sino testigos, discípulos y confesores de las Escrituras, ya sea que seamos el Papa, Lutero, Agustín, Pablo o un ángel del cielo. ¿Por qué? ¿Persuado yo ahora a hombres o a Dios? Versículo 10. Con la misma vemencia, Pablo continúa, vosotros, gálatas, deberíais ser capaces de saber, a través de mi predicación y de las muchas aflicciones que he soportado, si sirvo a los hombres o a Dios. Todos pueden ver que mi predicación ha desencadenado persecución en mi contra en todas partes, y he ganado el cruel odio de mi propio pueblo, de hecho, el odio de todos los hombres. Esto debería convenceros de que a través de mi predicación no busco el favor y la alabanza de los hombres, sino la gloria de Dios. Ningún hombre puede decir que buscamos el favor y la alabanza de los hombres con nuestra doctrina. Enseñamos que todos los hombres son naturalmente depravados. Condenamos el libre albedrío del hombre, su fuerza, sabiduría y justicia. Decimos que obtenemos la gracia sólo por la misericordia gratuita de Dios por el bien de Cristo. Esta no es una predicación para agradar a los hombres. Este tipo de predicación nos gana el odio y la desaprobación del mundo, persecuciones, excomuniones, asesinatos y maldiciones. ¿No veis que no busco el favor de nadie con mi doctrina? Pregunta Pablo. Si estuviera ansioso por el favor de los hombres, los lisonjearía. ¿Pero qué hago yo? Condeno sus obras. Enseño sólo lo que me han mandado enseñar desde lo alto. Por eso atraigo sobre mi cabeza la ira de judíos y gentiles. Mi doctrina debe ser correcta. Debe ser divina. Cualquier otra doctrina no puede ser mejor que la mía. Cualquier otra doctrina debe ser falsa y malvada. Con Pablo pronunciamos con valentía una maldición sobre toda doctrina que no concuerde con la nuestra. No predicamos para el elogio de los hombres ni el favor de los príncipes. Predicamos para el favor de Dios solo, cuya gracia y misericordia proclamamos. Cualquiera que enseñe un evangelio contrario al nuestro, o diferente del nuestro, debe ser lo suficientemente valiente como para decir que está enviado por el diablo. Pues busco ahora el favor de los hombres. Versículo 10. ¿Sirvo a los hombres o a Dios? Pablo observa a los falsos apóstoles, esos aduladores de los hombres. Enseñaban la circuncisión para evitar el odio y la persecución de los hombres. Hasta el día de hoy encontrarás a muchos que buscan agradar a los hombres para poder vivir en paz y seguridad. Enseña lo que es agradable para los hombres, sin importar si es contrario a la palabra de Dios o a su propia conciencia. Pero nosotros que nos esforzamos por agradar a Dios y no a los hombres, desatamos el infierno mismo. Debemos soportar el oprobio, la difamación y la muerte. Para aquellos que buscan agradar a los hombres, tenemos una palabra de Cristo registrada en el capítulo quinto de San Juan. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís gloria a los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Cierto, que si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Versículo 10. Observa la astucia consumada con la que los falsos apóstoles trataron de desacreditar a Pablo. Repasaron las escrituras de Pablo en busca de contradicciones. Nuestros opositores hacen lo mismo. Para acusarlo de enseñar cosas contradictorias. Encontraron que Pablo había circuncidado a Timoteo según la ley. Que Pablo se había purificado con otros cuatro hombres en el templo de Jerusalén. Que Pablo se había afeitado la cabeza en CREAS. Los falsos apóstoles sugirieron astutamente que Pablo había sido coaccionado por los otros apóstoles para observar estas leyes ceremoniales. Sabemos que Pablo observó estas costumbres por consideración caritativa a los hermanos débiles. No quería ofenderlos. Pero los falsos apóstoles convirtieron la consideración caritativa de Pablo en su contra. Si Pablo hubiera predicado la ley y la circuncisión, si hubiera elogiado la fuerza y el libre albedrío del hombre, no habría sido tan odioso para los judíos. Por el contrario, habrían alabado cada una de sus acciones. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí, no es según hombre, ni yo lo recibí, ni aprendí de hombre, sino por la revelación de Jesús, el Cristo. Versículos 11 y 12. Este pasaje constituye la principal defensa de Pablo contra las acusaciones de sus oponentes. Bajo juramento, afirma que su evangelio no lo recibió de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Cuando dice que su evangelio no es según hombre, Pablo no quiere simplemente afirmar que su evangelio no es terrenal. Los falsos apóstoles hicieron la misma afirmación sobre su evangelio. Pablo quiere decir que no aprendió su evangelio de la manera usual y aceptada, a través de la agencia de hombres, mediante la audición, lectura o escritura. Recibió el evangelio por una revelación especial directamente de Jesucristo. Pablo recibió su evangelio en el camino a Damasco, cuando Cristo se le apareció. San Lucas proporciona un relato del incidente en el capítulo 9 del libro de los hechos. Levántate, le dijo Cristo a Pablo, y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Cristo no envió a Pablo a la ciudad para que aprendiera el evangelio de Ananías. Ananías solo debía bautizar a Pablo, imponerle las manos, encomendarle el ministerio de la palabra y recomendarlo a la iglesia. Ananías reconoció su asignación limitada cuando le dijo a Pablo, hermano Saúl, el Señor, es decir Jesús, que se te apareció en el camino, me envió para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo no recibió instrucciones de Ananías. Pablo ya había sido llamado, iluminado y enseñado por Cristo en el camino. Su contacto con Ananías fue simplemente un testimonio del hecho de que Pablo había sido llamado por Cristo para predicar el evangelio. Pablo se vio obligado a hablar de su conversión para combatir la calumniosa afirmación de que este apostolado era inferior al de los demás apóstoles. Si no fuera por el ejemplo de las iglesias de Galacia, nunca habría pensado de que alguien había recibido la palabra de Dios con tanta avidez como ellos y pudiera soltarla tan rápidamente. Señor mío, qué terrible daño puede causar una sola afirmación falsa. El artículo de la justificación es frágil. No es en sí mismo, por supuesto, sino en nosotros. Sé cuán rápido una persona puede perder la alegría del evangelio. Sé que en lugares resbaladizos están incluso aquellos que parecen tener un buen fundamento en asuntos de fe. En medio del conflicto, cuando deberíamos consolarnos con el evangelio, la ley se alza y comienza a enfurecerse en nuestra conciencia. Digo que el evangelio es frágil porque somos frágiles. Lo que empeora las cosas es que la mitad de nosotros, nuestra propia razón, se levanta en contra nuestra. La carne se opone al espíritu, o como dice Pablo, la carne codicia contra el espíritu. Por tanto, enseñamos que conocer a Cristo y creer en Él no es un logro del hombre, sino un don de Dios. Solo Dios puede crear y preservar la fe en nosotros. Dios crea la fe en nosotros a través de su palabra. Él aumenta, fortalece y confirma la fe en nosotros a través de su palabra. Por lo tanto, el mejor servicio que cualquiera puede rendir a Dios es escuchar y leer diligentemente la palabra de Dios. Por otro lado, nada es más peligroso que cansarse de la palabra de Dios. Pensando que sabe lo suficiente, una persona comienza poco a poco a despreciar la palabra hasta que ha perdido a Cristo y el evangelio por completo. Cada creyente debe aprender cuidadosamente el evangelio. Debe continuar en humilde oración. Somos molestados no por enemigos insignificantes, sino por poderosos enemigos que nunca se cansan de luchar contra nosotros. Estos, nuestros enemigos, son muchos. Nuestra propia carne, el mundo, la ley, el pecado, la muerte, la ira y el juicio de Dios, y el diablo mismo. Los argumentos que los falsos apóstoles presentaron siguen impresionando a la gente hasta el día de hoy. ¿Quién eres para disentir de los padres y de toda la iglesia y traer una doctrina contradictoria? ¿Eres más sabio que tantos hombres santos, más sabio que toda la iglesia? Cuando Satanás, ayudado por nuestra propia razón, presenta estos argumentos en nuestra contra, perdemos el ánimo, a menos que sigamos diciéndonos a nosotros mismos, No me importa si Cipriano, Ambrosio, Agustín, Pedro, Pablo, Juan o un ángel del cielo enseñan tal o cual cosa. Sé que enseño la verdad de Dios en Cristo Jesús. Cuando asumí por primera vez la defensa del evangelio, recordé lo que el doctor Staupitz me dijo. Me gusta, dijo, que la doctrina que proclamas da gloria solo a Dios y no a los hombres, porque nunca se puede atribuir demasiada gloria, bondad y misericordia a Dios. Estas palabras del digno doctor me consolaron y confirmaron. El evangelio es verdadero porque priva a los hombres de toda gloria, sabiduría y justicia, y otorga todo el honor solo al Creador. Es más seguro atribuir demasiada gloria a Dios que a los hombres. Puedes argumentar que la iglesia y los padres son santos. Sin embargo, la iglesia está obligada a orar, perdona nuestras ofensas. No se debe creer en mí, ni en la iglesia, ni en los padres, ni en los apóstoles, ni en un ángel del cielo, si enseñan algo contrario a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios permanezca para siempre. Pedro erró en su vida y en su doctrina. Pablo podría haber pasado por alto el error de Pedro como algo sin importancia. Pero Pablo vio que el error de Pedro llevaría al daño de toda la iglesia, a menos que se corrigiera. Por lo tanto, se opuso a Pedro cara a cara. La iglesia, Pedro, los apóstoles, los ángeles del cielo, no deben ser escuchados a menos que enseñen la genuina palabra de Dios. Este argumento no siempre nos favorece. La gente pregunta, Entonces, ¿a quién debemos creer? Nuestros oponentes sostienen que enseñan la pura palabra de Dios. No les creemos. Ellos a su vez nos odian y persiguen como herejes viles. ¿Qué podemos hacer al respecto? Con Pablo, glorificamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué ganamos? Nos dicen que nuestra gloria es vanidad inútil y blasfemia pura. En el momento en el que nos humillamos y cedemos ante la furia de nuestros oponentes, los papistas y los anabaptistas se vuelven arrogantes. Los anabaptistas incuban alguna nueva monstruosidad. Los papistas reviven sus viejas abominaciones. ¿Qué hacer? Que cada uno se asegure de su llamado y doctrina, para que pueda decir con valentía como Pablo. Pero aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean a tema. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la destruía, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo mucho más celoso que todas las tradiciones de mis padres. Versículos 13 y 14 Este pasaje no contiene doctrina. Pablo presenta su propio caso como ejemplo. Yo tenía, dice, en un momento defendiendo las tradiciones de los fariseos con más fiereza que cualquiera de tus falsos apóstoles. Ahora, si la justicia de la ley hubiera valido algo, nunca la habría abandonado. Tan cuidadosamente vivía de acuerdo con la ley que superaba a todos de mis compañeros. Tan celosamente era en la defensa de la ley que devastaba la iglesia de Dios. Siendo mucho más celoso que todas las tradiciones de mis padres. Versículo 14 Hablando ahora de la ley mosaica, Pablo declara que estaba inmerso en ella. A los filipenses les escribió, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Lo que quiere decir es, me puedo comparar con los mejores y más santos de todos los circuncisos. Que ellos me muestren, si pueden, un defensor más ferviente de la ley mosaica que yo fui en su momento. Este hecho, oh, gálatas, debería haberlos advertido contra estos engañadores que dan tanta importancia a la ley. Si alguien alguna vez tuvo motivo para gloriarse en la justicia de la ley, fui yo. Yo también puedo decir que antes de ser iluminado por el Evangelio, fui tan celoso de las leyes y tradiciones papales de los padres como cualquier otro hombre. Traté con ahínco de cumplir cada ley lo mejor que pude. Me castigué con ayunos, vigilias, oraciones y otras prácticas más que todos aquellos que hoy me odian y persiguen. Estaba tan entregado que impuse a mi cuerpo más de lo que podía soportar. Honraba al Papa, como cuestión de conciencia, todo lo que hacía, lo hacía con un solo corazón para la gloria de Dios. Pero nuestros oponentes, holgazanes bien alimentados que son, no creerán lo que yo y muchos otros hemos soportado. Mas cuando quiso Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicara entre los gentiles, Luego no consulté con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Versículos 15, 16 y 17 Aquí Pablo relata que inmediatamente después de ser llamado por Dios para predicar el Evangelio a los gentiles, se dirigió a Arabia sin consultarle a nadie. Cuando agradó a Dios, escribe, yo no lo merecía. Había sido enemigo de Cristo, había blasfemado su Evangelio, había derramado sangre inocente. En medio de mi locura fui llamado. ¿Por qué? ¿Debido a mi crueldad atroz? En absoluto, mi Dios misericordioso, que muestra su gracia a quien Él quiere, perdonó todas mis iniquidades, me otorgó su gracia y me llamó como apóstol. También nosotros hemos llegado al conocimiento de la verdad por la misma bondad de Dios. Crucifiqué a Cristo diariamente en mi vida monástica, y blasfemé a Dios con mi fe errónea. Exteriormente, me mantuve casto, pobre y obediente. Practicaba el ayuno, la vigilia, la oración, la celebración de misas y otras prácticas. Sin embargo, bajo el disfraz de mi irrespetabilidad exterior, continuamente desconfiaba, dudaba, temía, odiaba y blasfemaba a Dios. Mi justicia era un charco inmundo. Satanás ama a estos supuestos santos. Son sus favoritos, ya que rápidamente destruyen su cuerpo y su alma al privarlos de las bendiciones de los generosos dones de Dios. Les digo que temía la autoridad del Papa. Consideraba un crimen digno de muerte eterna disentir de él. Pensaba en John Haas como un hereje maldito. Consideraba un pecado incluso pensar en él. Con gusto habría proporcionado la madera para quemarlo. Sentiría que habría hecho un verdadero servicio a Dios. En comparación con estos hipócritas santurrones del papado, los publicanos y las rameras no son tan malos. Al menos sienten remordimiento. Al menos no intentan justificar sus malas acciones. Pero estos santos supuestos, lejos de reconocer sus errores, los justifican y los consideran sacrificios aceptables para Dios. Por la gracia de Dios, yo, un miserable y maldito blasfemo, perseguidor y rebelde, fui perdonado. No satisfecho con perdonarme, Dios me otorgó el conocimiento de su salvación, su espíritu, su hijo, el oficio de apóstol y la vida eterna. Pablo hablando. Dios no solo perdonó nuestras iniquidades, sino que además nos inundó con bendiciones y dones espirituales. Sin embargo, muchos son ingratos. Peor aún, al abrir nuevamente una ventana al diablo, muchos comienzan a despreciar la palabra de Dios, y terminan pervirtiendo el Evangelio. Que me apartó desde el vientre de mi madre. Versículo 15 Esta es una expresión hebrea que significa santificar, ordenar, preparar. Pablo está diciendo, Cuando aún no había nacido, Dios me ordenó ser apóstol, y en el momento oportuno confirmó mi apostolado ante el mundo. Cada don, ya sea pequeño o grande, espiritual o temporal, y todas las cosas buenas que deba hacer en el futuro, Dios las ordenó mientras yo estaba en el vientre de mi madre, donde no podía pensar ni hacer nada bueno. Después de nacer, Dios me sustentó. Abundantemente misericordioso, perdonó libremente mis pecados. Me colmó de su gracia para que yo pudiera aprender cuán grandes cosas tenemos en Cristo. Para coronarlo todo, me llamó a predicar el Evangelio a los demás. Y me llamó por su gracia. Versículo 15 ¿Dios me llamó debido a mi vida santa? ¿O debido a mi religión farisaica? ¿O debido a mis oraciones, ayunos y obras? Nunca. Entonces, es seguro que Dios no me llamó por mis blasfemias, persecuciones y opresiones. ¿Qué me impulsó a llamarme? Su gracia solamente. Para revelar a su Hijo en mí. Versículo 16 Ahora escuchamos qué tipo de doctrina se le confió a Pablo. La doctrina del Evangelio. La doctrina de la revelación del Hijo de Dios. Esta doctrina difiere mucho de la ley. La ley aterra la conciencia. La ley revela la ira y el juicio de Dios. El Evangelio no amenaza. El Evangelio anuncia que Cristo ha venido a perdonar a los pecadores del mundo. El Evangelio nos comunica los inestimables tesoros de Dios. Para que yo le predicara entre los gentiles. Versículo 16 Agradó a Dios, dice el apóstol, revelarse a sí mismo en mí. ¿Por qué? Con un propósito doble. Que personalmente yo debiera creer en el Hijo de Dios y que lo revelara a los gentiles. Pablo no menciona a los judíos por la simple razón de que él era el apóstol llamado y reconocido de los gentiles. Aunque también predicó a Cristo a los judíos. Podemos escuchar al apóstol diciendo para sí No cargaré a los gentiles con la ley porque soy su apóstol y no su dador de la ley. Ni una sola vez me oyeron a ustedes, los gálatas hablar de la justicia de la ley o de las obras. Mi tarea era traerles el Evangelio. Por lo tanto, no deben escuchar a ningún maestro de la ley sino al Evangelio, no a Moisés, sino al Hijo de Dios. No se debe predicar la justicia de las obras sino la justicia de la fe a los gentiles. Esa es la verdadera predicación para los gentiles. Una vez que Pablo recibió el Evangelio de Cristo no consultó a nadie en Damasco no pidió a nadie que le enseñara no subió a Jerusalén para sentarse a los pies de Pedro y los otros apóstoles Inmediatamente predicó a Jesucristo en Damasco Ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco Versículo 17 Fui a Arabia antes de ver a cualquiera de los apóstoles Me tomé la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles sin demora porque Cristo me llamó para ese propósito Esta afirmación refuta la aseveración de los falsos apóstoles de que Pablo había sido discípulo de los apóstoles de lo cual los falsos apóstoles inferían que Pablo había sido instruido en la obediencia de la ley y que por lo tanto los gentiles también debían guardar la ley y someterse a la circuncisión Después de pasados tres años fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él quince días mas a ningún otro de los apóstoles vi sino a Jacobo, el hermano del Señor Versículo 18 y 19 Pablo relata detalladamente su historia personal para detener las críticas de los falsos apóstoles Pablo no niega que haya estado con alguno de los apóstoles Fue a Jerusalén sin ser invitado no para ser instruido sino para visitar a Pedro Lucas relata la ocasión en el capítulo 9 del libro de los hechos Bernabé presentó a Pablo a los apóstoles y les relató como Pablo se había encontrado con el Señor Jesús en el camino a Damasco y como Pablo había predicado valientemente en Damasco en el nombre de Jesús Pablo dice que vio a Pedro y a Jacobo pero niega que haya aprendido algo de ellos ¿Por qué Pablo insiste en este hecho aparente poco importante? para convencer a las iglesias de Galacia de que su evangelio era verdadera palabra de Cristo que él aprendió de Cristo mismo y no de ningún hombre Pablo se vio obligado a afirmar y reafirmar este hecho su utilidad para todas las iglesias que lo habían utilizado como su pastor y maestro estaba en juego en estos escribo he aquí delante de Dios que no miento versículo 20 ¿Fue necesario que Pablo prestara juramento? Sí Pablo está relatando su historia personal ¿Cómo podrían las iglesias creerle de otra manera? Los falsos apóstoles podrían decir ¿Quién sabe si Pablo está diciendo la verdad? Pablo el vaso elegido de Dios fue tan poco estimado por sus propios gálatas a quienes les había predicado a Cristo que fue necesario que prestara juramento que decía la verdad Si esto le sucedió a Pablo ¿Qué derecho tenemos nosotros para quejarnos cuando la gente duda de nuestras palabras o nos tienen poca estima nosotros que ni siquiera podemos compararnos con el apóstol? Después fui a las partes de Siria y de Cilicia Versículo 21 Siria y Cilicia son países cercanos Pablo sigue detenidamente sus movimientos para convencer a los gálatas de que nunca había sido discípulo de ningún apóstol y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en el Cristo solamente habían oído decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía y glorificaban a Dios por mí Versículo 22, 23 y 24 En Siria y Cilicia Pablo obtuvo el respaldo de todas las iglesias de Judea mediante su predicación Todas las iglesias en todas partes incluso las de Judea podrían testificar que le había predicado la misma fe en todas partes y, añade Pablo Estas iglesias glorificaron a Dios en mí no porque enseñara que debía observarse la circuncisión y la ley de Moisés sino porque instaba a todos a tener fe en el Señor Jesucristo Comentarios sobre la Epístola a los Gálatas por Martín Lutero